Música Lo hermoso deseamos que prospera, que no expire las luces de lo bello, mas aunque todas las luces son se muera, su brota es de aportar memoria de ello. Música 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 Si tú me amaras Si tú me amaras Si tú me amaras Ni mal este ave Lo hermoso deseamos que prospere Que no expire la rosa de lo bello Mas aunque toda su sazón se muere Su brote no de esperar memoria de ello Si no hubiera nada nuevo Pero esas hermosas Habían antes Our brains Begin Lo hermoso deseo Lo hermoso deseo